Bueno, pues hoy vamos a ver un problema, una familia de problemas clásicos en teoría de gráficas, que son los de empaquetamiento. Empaquetamiento es cuando tú quieres poner muchas gráficas disjuntas en una gráfica, ¿no? Subgráficas. Por ejemplo, en el caso de un emparejamiento, pues queremos meter muchas gráficas, muchas aristas que no compartan vértices, las más que podamos en una gráfica, pero podríamos, por ejemplo, querer empaquetar otras gráficas, ¿no? A lo mejor queremos empaquetar, no sé, ciclos, o sea, encontrar muchos ciclos disjuntos que no compartan aristas. O a lo mejor queremos, y de lo que vamos a hablar hoy, empaquetar árboles, ¿no? Entonces, meter muchos árboles en una gráfica de manera de que no compartan aristas. Y de igual manera, pues, una, eso está relacionado con el problema de cubrir, o sea, el problema de cubrir estas estructuras es elegir vértices de manera de que todo, o aristas, de manera de que todas estas, de cualquier gráfica de estas, estén cubiertas, ¿no? Como cuando fue el caso de cubrir las aristas de una gráfica, pues eso estaba relacionado con el emparejamiento, perdón. Algo que me gusta del curso, de este curso, pues es de que se mueve bastante rápido. Entonces, hoy vamos a ver cómo un resultado reciente, bueno, en matemáticas reciente, bastante reciente, del año 2015, que implica varios resultados clásicos sobre este tema. Ajá. Entonces, lo que estamos pensando, vamos a pensar en dos problemas, ¿cuál es el máximo número de árboles generadores disjuntos por aristas que se pueden tener en una gráfica? Es decir, yo les doy una, una, este, gráfica, ¿no? Este, y ustedes quieren, eh, meter la mayor cantidad de árboles generadores que puedan. Ajá. Ajá. Pero quieren que estos árboles generadores sean disjuntos por aristas. Por ejemplo, algo, algo así. Eh, aquí ya, ajá. Por ejemplo, aquí puedo meter dos, ¿no? Este, eh, algo, eh, este, realmente, el problema es interesante en sí mismo, pero una de las aplicaciones que viene ahí, pues es que también te habla de, 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 por ejemplo, me dice que, que, que esta, que la gráfica representa una red de conectividad, ¿no? Entonces, este, en un árbol, pues es fácil hacer ruteo en el sentido de que sí, de que entre cualesquiera par de vértices hay una trayectoria de un vértice a otro. Entonces, el, el tener varios árboles, eh, generar, eh, generadores disjuntos por aristas también nos permiten encontrar, eh, ese, eh, varias trayectorias disjuntas entre cualquier par de vértices, una por cada, este, árbol de, 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 de los que tengo. Entonces, por ejemplo, si llegara a fallar una de estas conexiones, pues rápidamente puedo recalcular una ruta entre estos dos vértices. Pero a veces es una aplicación, pero realmente no es, este, el, el interés, el interés es por el aspecto teórico. ¿Ok? Y el otro problema es, ¿cuál es el mínimo número de árboles necesario para cubrir todas las aristas de una gráfica? O sea, ¿con cuántos árboles generadores yo puedo cubrir, eh, todas las aristas de G? Y aquí no le pido que la, que los árboles sean disjuntos. ¿Ok? Bueno, entonces, este, supónganse que, que G tiene K árboles generadores disjuntos por aristas. Y sea P una partición de los vértices, este, de G. Ajá, aquí me, me faltó decir que son, este, generadores. Entonces, yo tengo una partición de los vértices de G en R conjuntos. ¿Ok? Observen qué va a pasar, fíjense. Este, si yo tengo mi, mi, digamos, mi árbol rojo, ¿no? Pues tiene que haber al menos una vista, o sea, si, si, luego, si yo tengo mi árbol rojo, y como la gráfica es conexa, pues de lejos se tiene que ver como un árbol, ¿no? O sea, esto, esto se tiene que ver, digamos así, por decir algo, ¿no? O sea, si esto yo lo, lo, lo colapso a un vértice, ¿no? Como la gráfica es conexa, lo que me queda debe de ser, este, conexa, y por lo tanto debe de haber al menos R menos un aristas. Que les voy a llamar de cruce, o sea, que van entre diferentes elementos de la partición. Ajá. Entonces, por ejemplo, algo, algo así. O sea, ¿ok? Entonces, la primera observación es que si tienes, este, K árboles disjuntos generadores, este, en G, árboles disjuntos por aristas, para cualquier partición de, de, de los vértices en R conjuntos vas a tener K por R menos un aristas de cruce. Ajá. O sea, K, porque tengo K árboles, por cada una voy a sacar R menos un aristas que van entre elementos distintos de la partición. ¿Sí está claro? ¿Lo, lo puedes repetir eso último de K por R menos un? ¿Y eso, eso qué es? Ah, o sea, tú tienes K árboles generadores disjuntos por aristas, ¿ok? En tu gráfica G. Y ahora tomas una partición de los vértices de G en R conjuntos. ¿Ok? Ahora, como, como estos son árboles, o sea, fíjate, digamos, en el árbol rojo. Como es un árbol, si tú, este, lo ves de lejos, pues, este, lo que tienes que ver es algo conexo. Ajá. Es decir, o sea, no, no puede ser que, que se vea de esta manera si esta es la partición. O sea, no, no puede ser que, por ejemplo, este quede aquí solito sin una arista roja que lo una con el resto de la gráfica. Lo que estoy diciendo es que si esto lo reemplazas o lo colapsas a un vértice, no quiero decir contraer, porque contraer es hablar de contracción de aristas. Pero si pones una, haces una nueva gráfica cuyos vértices son los elementos de la partición y unes dos, si hay una arista roja entre ellos, pues, como, como el árbol es un árbol generador y es una gráfica conexa, esto debe de ser algo conexo. Y como es conexo y tiene, y hay r elementos de la partición, tiene que haber al menos r menos un aristas entre, este, dos elementos de la, rojas, pues, y las llamamos de cruce cuando van de un elemento de la partición a otro. ¿Está claro? Sí, ya. Ajá. Y eso es para el árbol rojo y para el árbol azul pasa lo mismo, pero como son disjuntos por aristas, pues, entonces, obtengo r menos un aristas diferentes por cada árbol, al menos, entonces, tengo que tener al menos k por r menos un aristas de, de cruce, en cualquier partición de los vértices de g en r conjuntos. ¿Ok? Entonces, el primer teorema clásico, este, es el teorema de Nash-Williams, que también lo mostró Todd, en, en el sesenta y uno, que es una multigráfica, y aquí voy a permitir que haya, este, aristas paralelas, tiene k árboles disjuntos, sí, por aristas, sí, solo sí, para toda partición p de sus vértices, se tienen k por p menos un aristas de cruce. ¿Ok? Esta condición, o sea, necesaria para tener, este, k árboles generadores disjuntos por aristas resulta que también es suficiente. ¿Ok? Bueno, este, y, ¿dónde estoy? Y tengo, este, el siguiente corolario. Toda multigráfica, 2k arista conexa, tiene k árboles generadores disjuntos por aristas. Es corolario al teorema de Nash-Williams. ¿Por qué? Fíjense. Este, lo único que tengo que demostrar, o sea, para, para, para mostrar que toda gráfica 2k conexa por aristas, tiene k árboles disjuntos, pues tengo que considerar, este, una partición de sus vértices, ¿no? Una partición p. ¿Ok? Entonces, este, lo que tengo que encontrar son este número de aristas de cruce. ¿Ok? Pero como esto es conexo, ¿no? Este, de aquí a acá, a ver si me sale. Ajá. Como, como esto es conexo, si yo, si yo me fijo, si yo lo parto aquí, ¿no? Este, esto es un corte, ¿no? Como esto es 2k conexo, pues tiene que haber, este, 2k aristas que van de aquí a, para acá. No sé cómo van, pero, pero, pero tiene que haber 2k aristas. ¿Ok? Y eso, ese argumento lo puedo repetir para cada elemento de mi partición. De aquí a acá, pues tiene que haber 2k aristas, ¿no? Y básicamente, pues cada una de estas aristas la estoy contando, este, 2 veces. Y, pues ya tengo, este, la, ¿cómo se llama? El resultado. ¿Ok? Este. Sí. Sí, sí, sí. Sí está bien, sí. Ok. Bueno, no quiero retenerme aquí, pero, pero la idea, la idea es básicamente esa. Este. Para el problema de cubrir aristas, este, va, se vale usar aristas que no necesariamente estén en G. Aquí, aquí hay que hacer una aclaración. Este, puede ser que no puedas, si, si tú quieres, o sea, si, si quieres hacerlo con árboles generadores de G, pues puede ser que no puedas cubrir todas sus aristas con árboles generadores de G. Es decir, si tu gráfica G, este, se ve, digamos, así, ¿no? O sea, si se ve, si es un ciclo, por ejemplo, pues no puedes cubrir todas sus aristas con árboles generadores de G, porque apenas agarres un árboles generadores de G, pues ya no puedes cubrir esta con un árbol generador. Entonces, lo que vamos a permitir para el problema de cubrir es usar superárboles, es decir, vamos a permitir agregar aristas que no están en G, ¿ok? Entonces, aquí se va a valer agregar esta arista, y a lo mejor esta arista que no necesariamente está en G, ¿no? Bueno, nada más una aclaración, que voy a permitir usar aristas que no necesariamente están en G, y, este, parecido a la condición previa, este, del teorema de Nash-Williams anterior, es que las aristas de una multigráfica se pueden cubrir con alomasca árboles, si, solo si, este, la gráfica inducida por todo subconjunto de vértices, U, tiene a lo más, este, K por U-1 aristas para todo conjunto no vacío de vértices en G. Va de nuevo, fíjense. Este, imagínense que aquí está G, y aquí tienen un, este, un conjunto de vértices U, ¿ok? Bueno, y entonces, cubren todas las aristas de G, están cubiertas por árboles, por K, por K árboles, ¿ok? Entonces, se fijan, digamos, en el árbol rojo. Como esto es un árbol, aquí adentro, o sea, en la gráfica inducida por U, pues, como mucho, hay, este, K-1 aristas. No, perdónenme. Hay como mucho, este, U-1 aristas. ¿Sí lo ven? Porque si no, pues, ya tendría un ciclo. Recuerden que, que un árbol, pues, tiene, este, N-1 aristas. Entonces, aristas rojas, como mucho, hay, este, U-1. Aristas azules, pues, también como mucho, hay U-1. De hecho, algunas de estas se pueden, este, pueden coincidir, no, no, no importa. Pero, pero, por cada árbol, tengo, este, a lo más U-1 aristas. Entonces, si esta gráfica tuviera más de K por U-1 aristas, pues, no hay manera que yo la pueda cubrir con K árboles. Ese pedacito, nada más. Entonces, esa es una condición, este, ¿cómo se llama? Necesaria para que las aristas de G se puedan cubrir con K árboles. Este, y resulta ser una condición suficiente. ¿Ok? Este, observen también que aquí hay, esto se parece al, al teorema del emparejamiento, en el sentido que condiciones que son relativamente obvias, que, para, que son, este, necesarias, resultan ser suficientes. ¿Ok? Bueno. Entonces, estos, estos dos teoremas son, son clásicos. Hay una, hay una dualidad aquí, que, que, o sea, que uno lo ve y, y se antoja, ¿no? O sea, es como, en algún sentido, el querer meter muchos árboles es difícil. O sea, si tú quieres meter árboles disjuntos, pues eso, o sea, lo difícil es poner muchos. Si tú quieres cubrir, pues lo difícil es hacerlo con pocos, ¿no? Entonces, hay un resultado reciente que, que logra, este, pues, de una manera muy, muy inteligente, encapsular estos dos fenómenos, fíjense. Y, y es el, 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 un teorema de Bauler y Carmesin del 2015. Y dice que para toda multigráfica con hexagé y todo entero natural, y todo natural K, existe una partición de los vértices de G, tal que toda gráfica inducida por los elementos de la partición, tiene K árboles, generadores disjuntos por aristas, y las aristas de G con P contraídas, se pueden cubrir con alomasca árboles generadores. Aquí hay que aclarar algunas cosas, este, cuando yo hable de contracción, este, voy a, ¿cómo se llama? Voy a, no voy a borrar aristas paralelas, las voy a, las voy a dejar ahí. Ok. Este, ajá. Y, este, y otra cosa es que la, va a ser conjuntos, este, con nexos, este, los elementos de, de P. Ah, bueno. Es un poco para, para ilustrar qué quiere decir eso. Este, fíjense. Observen que esto es para toda K. Ajá. Entonces, para, para valores como muy pequeños o muy grandes de K, este, esto, pues, como que no tiene mucho, este, ¿cómo se llama? como que parecería no tener mucho sentido. Ajá. Fíjense. Entonces, por ejemplo, si escojo una, una K muy, este, pequeña, digamos, este, K pequeña, ¿no? ¿No? Pues, lo que estoy diciendo, pues, a lo mejor tú te agarras toda la gráfica, o sea, P te lo agarras como todo G, ¿no? Este, perdón, P te lo agarras como simplemente, pues, particiones a gente en un solo conjunto, y entonces, pues, no hay, este, pues, como es conexa, pues, ahí claramente existe un árbol generador, ¿no? O poquitos árboles generadores, disjuntos por aristas. Y las aristas que van por fuera, pues, se pueden cubrir con a lo más K árboles generadores. ¿Ok? Por otra parte, este, si, si escojo K grande, ¿no? Si es, este, lo, puedo hacerlo al revés, o sea, si escojo K grande, pues, hago una, una partición muy pequeña, o sea, podemos incluso pensar en, en que, este, pues, los elementos de la partición son los vértices solitos, y, pues, pues, sí, claramente, este, dentro de cada elemento de la partición hay K árboles generadores disjuntos por aristas, porque basta con tomarme, este, K veces el mismo vértice, ¿no? Y ese es un árbol, y es, y esos serían disjuntos por aristas. Y como K lo estoy pensando grande, pues, las aristas de G con P contraído, pues, son simplemente las aristas de G, o sea, ahí no, o sea, G y P son los, G con P contraído es lo mismo que G, y, pues, ahí lo puedo cubrir con árboles generadores, ¿no? Este, porque estoy suponiendo la K grande. Lo interesante es que conforme ustedes van moviéndola K, ¿no? Pasan de tener particiones muy, muy gruesas, ¿no? A particiones cada mes, cada vez más finas. Y lo fuerte del resultado es que para cada K, este, existe una partición que, este, satisface ambas, ambas condiciones, ¿ok? O sea, que, que dentro, este, toda gráfica la pueden cubrir con a lo más K árboles, o sea, todo, este, perdón, que, que dentro cada, cada, este, ajá, que dentro de cada partición hay K, este, árboles generadores disjuntos por aristas, y las que van entre elementos, eh, por fuera de la partición, las pueden cubrir con a lo más K árboles generadores, ¿ok? Entonces, de alguna manera captura las dos condiciones de los teoremas de Nash-Williams en una sola. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que, que este teorema implica el teorema de Nash-Williams. Bueno, pues claramente, eh, una, la, solo hay que, que probar una dirección, ¿no? Este, porque, eh, la una es, este, trivial, como habíamos dicho, es una gráfica, ya tiene cárboles generadores disjuntos por aristas, pues tiene que cumplir que para toda partición, este, de sus vértices, pues se tiene que cumplir que, este, eh, que hay ese número de aristas de cruces, ¿no? Por lo que habíamos discutido antes. Entonces, hay que, hay que demostrar el, el regreso. Bueno, entonces, eh, voy a suponer que, que para toda partición, ¿ok? Eh, voy a suponer que para toda partición P de los vértices, voy a tener al menos esta cantidad de aristas de cruce. Entonces, y con eso quiero demostrar que existen K árboles generadores disjuntos por aristas. Entonces, me fijo en esta K, ¿ok? Entonces, voy a, voy a probar esta dirección. Entonces, me fijo en esta, mi hipótesis es que para toda partición, este, hay este número de aristas de cruce. Me fijo en esta K, la, la, la uso de este teorema 3 con, con, con esa K, entonces existe una partición de P con estas propiedades. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué, qué propiedades son? Son de que, este, pues esta partición de aquí, ¿no? Este, eh, cumple que las aristas que van entre elementos distintos de la partición, las puedo cubrir, con este K árboles disjuntos, perdón, por, por K árboles, nada más, ¿no? O sea, todas las aristas que me puedan ir aquí adentro, pues las puedo cubrir con este, con K árboles. No, no necesariamente disjuntos, pero van a resultar de hecho ser disjuntos. Ahorita van a ver por qué. ¿Ok? Y que aquí adentro, aquí adentro hay este, ¿cómo se llama? Hay K árboles generadores disjuntos por aristas. ¿No? Este, voy a usar otros colores aquí mejor. Aquí hay K árboles, este, generadores disjuntos. disjuntos. Ok. Entonces, este, fíjense. Como G con, con P contraído, ajá, es mayor o igual a, a K por P menos uno, las aristas que había pintado, este, estas de acá, ¿no? Este, estas aristas de acá, lo que estoy diciendo es que, este, eh, lo que, lo que estoy diciendo es que el número de aristas, esto es mayor o igual a K por P menos uno. Bueno, eso es por, por hipótesis, porque estas son las aristas de cruce. Pero si estoy, si las puedo cubrir con K árboles, pues estos tienen que ser disjuntos, porque cada árbol va a tener P menos uno aristas. Si no fueran disjuntos, pues no hay manera de que los pueda yo cubrir, que, que yo pueda cubrir todas las aristas que, que, de esta gráfica. ¿Sí lo ven? No, no, no muy claro. Ahí va. Entonces, hay que hacerlo con cuidado. El teorema de Nash Williams dice que, una multigráfica tiene K árboles disjuntos por aristas, si, para toda partición P de sus vértices, se tienen K por P menos uno aristas de cruce. ¿No? Eh, dice que es un sí, solo sí. La idea es trivial, o no, el regreso es el que es interesante. Entonces, vamos a suponer que toda partición P de sus vértices, tiene K por P menos uno aristas de cruce. Y queremos demostrar que existen K árboles generadores disjuntos por aristas. La manera en que lo hacemos usando el teorema 3, es que tomo esa K del teorema de Nash Williams, de mi hipótesis, la meto en el teorema 3, y obtengo una partición, este, con estas propiedades. La, la propiedad es que dentro de cada elemento de la partición, hay K árboles generadores disjuntos, y la otra propiedad es que las aristas que van entre elementos distintos de la partición, las puedo cubrir con, este, K árboles generadores. Ahora, cada uno de esos K árboles generadores, pues tiene P menos una aristas, porque es un árbol. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo es que, por hipótesis, como estoy suponiendo el regreso de, o sea, la hipótesis del regreso del teorema de Nash Williams, este número de aristas es al menos K por P menos uno, pero cada arbolito, pues me va a cubrir P menos, exactamente P menos una aristas, no se pueden intersectar, o sea, no pueden, no pueden una arista estar cubierta dos veces, porque entonces, voy a poder cubrir a lo más, estrictamente menos de K por P menos uno. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es que, estos árboles tienen que ser disjuntos por aristas. Ok, sí. Y esos K árboles disjuntos por aristas, pues ya puedo dentro de cada elemento de la partición, pegarlos con los K árboles disjuntos que existen ahí, y eso me da el teorema, los K árboles que ando buscando. O sea, esquemáticamente es algo así. ¿Ok? Entonces, tengo un árbol rojo, digamos acá, este, y tengo un árbol azul, ahí creo que la regué, porque esto, sí puede tener, creo que sí, ajá, ahí está. ¿Ok? Y aquí adentro, voy a tener, este, dos árboles generadores, digamos, tengo a lo mejor, disjuntos por aristas, tengo este árbol, ¿no? Pero entonces, ese arbolito, pues lo pinto de, digamos, de rojo. Y tengo otro árbol, que es el que voy a pintar de azul. Ajá, o sea, a lo mejor este. ¿Ok? Entonces, dentro de cada elemento de la partición, pues asigno los árboles, a los de, a los árboles grandotes, de, que van entre elementos de la partición. Y ya con eso, tengo mis árboles generadores de G. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, entonces, esto demuestra que el teorema 3, implica el teorema 1. Ahora quiero demostrar el teorema 2. El teorema 2, dice que, las aristas de una multigráfica G, se pueden cubrir con a lo más K árboles, si, solo si, dentro de cada subconjunto de vértices, la, la gráfica inducida por cada subconjunto U de vértices, tiene a lo más K árboles. Por un menos un aristas, para todo conjunto no vacío de vértices. Este, les decía de nuevo, hay una dirección que es trivial, que es que si las aristas se pueden cubrir, pues se tiene que satisfacer la, esta condición para todo conjunto de vértices. El regreso es el que es más, este, es el que es difícil de probar. ¿No? Entonces vamos a suponer que para todo conjunto de vértices, no vacío de G, la gráfica inducida por ese conjunto de vértices, tiene a lo más K por un menos un aristas. ¿Vale? Entonces, este, aquí no estoy suponiendo que la gráfica conexa, pero pues basta con, este, hacerlo para un componente conexo, y si, y si se vale para un componente conexo, pues se vale para todo G. ¿No? Porque entonces ya, o sea, voy a encontrar K, voy a poder cubrir las aristas de los componentes conexos con K, con K árboles, les decía que se vale en este caso agregar aristas que no había en G para cubrir todo con árboles generadores. Entonces, este, bueno, esto es para, este, simplemente, enfocarme a gráficas conexas y, y no complicarme la vida. Bueno, entonces, me tomo un componente conexo de G, o si quieren suponer que G es conexo, está bien. Este, mi hipótesis es que para todo su conjunto de vértices se satisface esto de, este, eh, tomo esta K de mi hipótesis, ¿no? La meto en el teorema, eh, tres, y obtengo una parte, no, obtengo una partición de los vértices, ¿no? Este, de manera de que las aristas que van entre estos se pueden cubrir con, con K árboles, es decir, que si yo cada uno de esos lo, lo contraigo un vértice, cada, este, voy a poder cubrirlo con K árboles, y, este, y aquí adentro hay K árboles generadores, ¿ok? Eso es lo que, dentro de cada elemento de la partición hay K árboles generadores. Bueno, entonces, ya, este, fijo esa partición, este, eh, observen, observen, que al yo fijar esa partición, ¿no? Pues estos son conjuntos de vértices, ¿no? de, de G, ¿sale? Este, y, aquí adentro, yo tengo, este, ¿cómo se llama? K árboles, disjuntos, ¿sale? pero cada uno de esos K árboles disjuntos, cubre, este, P menos un aristas, perdónenme, cubre U menos un aristas, y esto lo llamo, o sea, si este es un U en P, ¿no? pues cada uno de estos árboles, ¿no? cubre U menos un aristas, pero son disjuntos, ¿no? En total estoy cubriendo K por U menos un aristas, pero resulta que el número de aristas que hay aquí adentro, pues es como mucho, precisamente ese número, quiere decir que estoy cubriendo todas las aristas que están aquí adentro, ¿sí lo ven? Sí, creo que sí. Y las aristas que van entre los otros, pues por hipótesis ya están cubiertas, justo esa es la segunda condición del teorema 3, y entonces ya nada más es cosa de, de nuevo, de pegar los arbolitos como les dé la gana, y obtiene los árboles que cubren a todas las aristas de G, ¿sí? ¿Ok? Y eso es todo por hoy. Esta clase de nuevo es corta porque, aunque es, entre comillas, poco material, me parece que las ideas son bastante complejas, entonces prefiero no saturarlas. La próxima clase, le mostramos el teorema 3. ¿Ok? 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 Gracias.